Hola, hola amigos y amantes de la SMKR Otra vez la super hiper mega bienvenida a otro viernes de misterio en la SMKR Espero se encuentren super bien Yo emocionadísimo de volverme a sentar aquí A contarles historias, historias de suspenso Todas son reales, ok? Todas Bueno, un saludito, un abrazo Espero que de verdad se relajen muchísimo, muchísimo, muchísimo esta noche Y que no vayan a soñar cosas malas, que son cosas deliciosas Que esto solo sirva para hacerlos dormir y para relajarlos Para hacerlos olvidar un poquito de las rutinas que tengan Hoy, pues no voy a entregar saludos Voy a ir acumulando, acumulando algunos saluditos, saluditos para después Ya les había dicho que voy a hacer un en vivo en estos próximos días, ok? No les voy a decir cuándo Pero cuándo eso vaya a ser Les voy a poner un anuncio en la sección de la comunidad del canal Para que estén muy pendientes Hoy vámonos con historias de suspenso Paranormales, paranormales, paranormales Bueno, esta historia me la comentó la hermana de una de las compañeras Bueno, de una compañera de estudios Yo solía ir mucho a la casa de mi compañera de universidad a hacer trabajos Y ella pues también iba a mi casa Y así nos compartíamos a veces los trabajos, el tiempo Y conocí a la hermana de mi compañera Que entre charla y charla Se dio la oportunidad de contar historias reales Que nos hubieran pasado con este tipo de actividades paranormales Y bueno, ella me comentó Que se fue un tiempo al exterior a estudiar Creo que fue a Londres Y estuvo como casi un año estudiando Y haciendo pues un intercambio Y dice que llegó a un barrio muy bonito Le rentaron un apartamento En una casa que tenía como cuatro pisos Y cada piso tenía como tres departamentos O apartamentos Y ella rentó en el segundo piso Resulta que La primera noche que llegó Pues llegó tan cansada Que se quedó dormidísima Pero ella me dice que Aún estando muy cansada Y estando súper dormida Ella entre sueños Escuchó como unas voces Como unas voces Que le hablaban Así como susurrado Como lo estoy diciendo yo aquí en este momento Pero no tan cerca del oído Era como Como en la habitación Pero pues como estaba durmiendo Pensó que había soñado Al otro día ella recordaba eso Pero ella pensó que estaba soñando Porque ella recordaba Que habían susurros y murmullos En toda la habitación Como que andaban y andaban Como que alguien lo estuviera susurrando Y caminando al mismo tiempo Entonces pues Ella lo recordaba Pero no estaba segura Si había sido un sueño O había sido real Aunque ella lo catalogó Como un sueño En ese momento Esa misma semana Pues como ella estudiaba En el día Hasta las seis de la tarde Estudiaba Y ya a las seis Pues hacía su cena Y ya tipo Ocho de la noche Nueve Empezaba con su computadora Ella tenía un escritorio En un rinconcito De la habitación Y se sentaba pues A escribir A estudiar cosas Y para el siguiente día Y dice ella Que en esa semana Creo que la segunda semana De haber estado Haber llegado A ese departamento Ella Estaba sentada Había apagado La mayoría de las luces Y había dejado Unas lámparas Cerca del escritorio En sentidas Mientras tecleaba Y estudiaba Algunas cosas Por internet Y dice que Ella empezó A escuchar Lo primero que Escuchó Fueron los ruidos En el departamento De enseguida De ella Porque pues Las paredes No eran Demasiado Gruesas Para aislar Los sonidos Entonces Escuchaba como que Corrían cosas Allá Y creo que Dice que Que ella Escuchaba Que corrían objetos Como muebles Pesados Y luego Como que Trataban de Aparecían como Como si alguien Pasara Unas uñas Ella lo dice Así Por la pared Como si estuvieran Arañando Pero Pues Ella no le prestó Mucha atención Pensó que Pronto los vecinos De ese departamento Estaban haciendo Algún trabajo A esa hora Dos noches Después Ella volvió A sentarse En el mismo Escritorio Estaba Estudiando Para una Evaluación Para una previa Para un parcial De la universidad Donde estaba Y eran casi Las once De la noche Estaba haciendo Mucho frío Así que se sirvió Una taza De café Caliente Y estaba Entonces En ese momento Allí Muy silencioso Todo el sector Y el departamento Parecía que ya Los vecinos Habían acostado A dormir Pero De repente Ella Lo primero Que vio Porque ya había Jado la tacita Del café Caliente Cerca Ahí Cerquita Como al computador Y dice Que Estaba estudiando Cuando vio Que el humo Bueno El vapor Del calor Que subía De la tacita De café Como que Empezó a moverse En una dirección Una ráfaga De ALU Lo estuviera Haciendo mover De dirección Porque generalmente Siempre Pues el vapor Va hacia arriba Y pareciera Que había Alguna corriente De aire Que lo estaba Haciendo mover Entonces pues Ella La extrañó Porque no sintió Ninguna corriente De aire Pero pues Tampoco paró Lo puso Mucho cuidado Pero enseguida De eso Ella tomó Un sorbo De café Dejó La tacita De café En el vaso Perdón En el plato Donde lo tenía Reposando Y lo siguiente Que sintió Fue que Ella tenía Su cabello Suelto En ese momento Y sintió Y sintió Como que Si alguien Estuviera Atrás De ella Iba Se respirado Fuerte De tal modo Que movió Su cabello Ella sintió Una respiración Que le movió El cabello Así que Eso se la alertó Ella se puso De pie Y miró Pero no había Nada Entonces Eso se la Inquietó Mucho Porque fue Muy Muy cerca De su Huello Así que Encendió Las luces Y estuvo Muy Muy Inquieta El hecho Es que Trato Como de Relajarse Un poco Y ya No pudo Seguir Estudiando Más bien Apagó Su computadora Se fue A dormir Al día Siguiente De esa Situación Pues ella Dice que Pasó Enfrente De la puerta Del departamento Que estaba Continual De ella Y pues Ya se les extraño Que nunca Ella veía Que alguien saliera O entrara De ahí Tal vez No No coincidan Los horarios De llegada De los inquilinos De ahí Con los Horarios De ella Y tal vez Por eso No se habían cruzado Nunca Con la persona Que vivía ahí El hecho es que Afuera del edificio Ella encontró Con uno de los Habitantes Del tercer piso De ese De ese edificio Que ella Veía muy Continuamente En la calle Entrar y salir Así que Le preguntó Que en el Segundo piso Donde ella Vivía Quienes eran Las personas Que habitaban Los otros Dos departamentos Ese señor Pues muy amable Estuvo contando Bueno Que en el Apartamento O en el Departamento Número 3 Habitaban Una pareja Pero Venían Eventualmente Los fines de semana Pero en el Departamento Número 1 Que era el que Estaba Continual De ella Pues no Habitaba Nadie Desde hacía Un mes Resulta que Le comentó El señor Había vivido Una señora Ya de edad Que estaba Muy sola Y de repente Un día La encontraron Muerta Es decir Habían pasado Creo que Tres días Después de que Ella falleció Y ya Por la Descomposición De su cuerpo Tuvieron que Entrar a la fuerza Había muerto Accidentalmente Y Las cosas De Ese departamento Todavía estaban Ahí Intactas Como la señora Las había rentado Porque ahí Los departamentos Los rentaban O los arrendaban Con Con todo Incluido Los muebles En ese momento Ella sintió Mucho pánico Porque dice Que ella Escuchaba Casi Todas las noches Ruidos Ahí Entonces Le pareció Muy extraño Y sintió Mucho temor Y pues Imaginó Que Tal vez Había quedado Alguna presencia Allí De esta persona Así lo creyó Ella Y que Lo que le había sucedido En su departamento Pues había sido Producto De esto Entonces La siguiente semana Ella buscó Para donde Se estuvo Muy miedosa Muy atemorizada Y se fue La siguiente situación La vivimos Con mi familia Yo tenía 14 años De edad Cuando nos fuimos A mudar A una casa Que había estado Algún tiempo Sola Desde que llegamos A esa casa Mi mamá Hizo buena amistad Con la vecina La señora Era una señora Que vivía Sola Sus hijas Venían Eventualmente Y la acompañaban Pero casi Todo el tiempo Pasaba sola Y bueno Nos compartíamos Comida Ella nos regalaba Cosas de los que Ella preparaba Mi mamá La llevaba En fin Y resulta Que Desde la primera semana Que empezamos A vivir ahí Yo recuerdo Que empecé A escuchar Cosas raras Ahí En la casa Yo dormía En una misma Habitación Con uno de mis hermanos Y la puerta De esa habitación Andaba Hacia Hacia el patio De la casa Era un patio Pues Este Estaba entechado Y Y en ese patio Quedaba La cocina Y uno De los baños Yo recuerdo Que escuchaba Pasos afuera A veces Y yo pensé Que era mi mamá A veces pensaba Que era mi papá Bueno O alguno De los que se levantaba De pronto al baño Pero habían ocasiones En que Yo escuchaba Pasos Tipo Una de la mañana Tal vez Y me despertaba Y como la puerta De la habitación Era un poco alta En la parte de abajo O sea que Dejaba pasar luz Uno podía ver Algunos reflejos De afuera Y yo veía Como alguien Caminaba Y se paraba Y se posaba Enfrente de la puerta Porque veía la sombra Eso me daba Mucho pánico Y a veces Yo llamaba A mi hermano Él se levantaba Prendía las luces Encendía las luces Del cuarto Y luego abría Y miraba afuera Y no había nada Eso me llenaba Mucho de miedo Y a veces Estuve durmiendo En la alcoba De mis papás Un tiempo Unos días Pero recuerdo Que lo que pasaba Era que nosotros Mi mamá Le gustaba mucho Hacer Prepararnos Chocolate caliente En las Ya tipo Diez de la noche Porque No solíamos Acostarnos Muy temprano Y ella Nos preparaba Cuando estábamos Todos despiertos A esa hora Todavía Porque veíamos Algún programa De televisión O algo Le preparaba Chocolate caliente Y todos Nos íbamos A la cocina Porque la cocina Era grande Y tenía Una especie De mesón Bueno Donde nos podíamos Sentar alrededor Y comer ahí Y había Noches En que estábamos Allí Tomándonos El chocolate Y hablando Y justo La pared De esa cocina Pegaba Con la pared O era Pues Continua A la pared La cocina De nuestra vecina Y nosotros Escuchábamos Que la Al otro lado En la otra cocina La de la vecina Como que la vecina Estaba preparando También algo De chocolate Porque escuchábamos El típico Sonido De este Molinillo Este Tencillo Que utiliza uno Para batir El chocolate En la olla Y ella Lo hacía Muy rápido Y bueno Decíamos Bueno La vecina Está preparando Hasta ahora Merienda A veces Sonaba Como una piedrecita Rodando Sobre el mesón Y bueno Hasta que Un día Mi mamá Le preguntó A la señora Porque eso Lo escuchábamos Casi todas las noches Aunque no Estuviéramos Nosotros En la cocina La escuchábamos De otro ángulo De la casa Y mi mamá Una vez Le preguntó Vecina Usted todas las noches Merendea Comer Hace chocolate O qué Qué onda Entonces La vecina Pues Le dijo No yo nunca Como ya Después de las Siete de la noche Yo me acuesto A las ocho y media De la noche Ya estoy dormida Entonces Empezamos A sospechar Que realmente Era una presencia La que hacía sonar esto Y nosotros Le contamos Y ella Se asustó La señora Dijo Tan raro Nunca Yo nunca Escucho nada Y pues Bueno No solamente Eso Esos ruidos Allá En lo que Pareciera ser La cocina De la vecina Sino también Ruidos afuera En el patio A veces Escuchábamos Como alguien Como que Alguien pesado Saltaba A la tapia Del patio Trasero De la otra Vecindad Y parecía Que fuera Que alguien Se había metido A la casa Entonces Siempre Mi mamá A veces Se levantaba Mi papá Y nunca Veíamos Nada Habían muchos Ruidos Muchos ruidos No solo ahí Sino en el tejado Lo último Recuerdo Que pasó Es que Yo me levanté Al baño Y tenía Pues obviamente Que ir al baño Pero el baño Que estaba En el patio Yo cerré La puerta No la ajusté No la cerré Del todo Solo la cerré Un poquito Porque me daba miedo Encerrarme ahí En el baño Y fui al baño Y cuando fui A salir del baño Lo que sentí Fue que El foco O el bombillo La lámpara Del baño Se apagó Es decir Como si alguien Hubiera presionado El switch Antes de que yo saliera Y bueno Yo salí Corriendo 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 Y me metí En la cama A mis papás Porque Obviamente Escuché Cuando el switch Sonó Eso fue Una Una experiencia Bastante Desagradable Bueno Yo espero Que les haya gustado Mucho Que se hayan Relajado Mucho 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 Oyeran Dos historias Estoy esperando Que sigan Escribiéndome Sus historias Al Instagram Cuéntenme Si quieren Que les Narren Sus historias Sus vivencias Paranormales O extranormales Aquí En ASMR Bueno Fuerte Fuerte Abrazo Otra vez Para ustedes Muy caluroso Que tengan Dulces sueños Y gracias Gracias Por estar Otra vez Aquí En el ASMR Recofer Bye 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 Ciao Ciao B B B B B